Gracias por continuar en sintonía con este programa Voz Vespertina. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Y si quieres, ustedes lo estaban esperando, todo el mundo me lo ha pedido. Jenny, ¿por qué no has cantado la canción? Hoy es lunes, por favor, cántanos la canción. Januel, por favor, para que no tengas salido. Se cayeron los vios en el YouTube. ¡Cónchale! Porque yo no había cantado mi canción que tanto le gusta a ustedes. Arrancando la semana para contarles todo lo que tiene TVN24.de. Oye, viene por ahí. Les cuento. ¡Ay! La canción que le gusta a nuestra invitada. ¡Oye, no hay! ¡Ja, ja! TVN24.de 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 Ahí está nuestro portal para que usted se fije de todas las informaciones que tenemos. Papa Francisco se ve obligado a cancelar misa de Corpus Christi. Recuerden que había venido teniendo problemas en su rodilla. Ya tenemos otras informaciones. Esto se ha frisado y no me deja ver todas las informaciones. Yo soy una señora mayor y no lo veo de lejos. Así que usted puede seguir todas las informaciones en nuestro portal. Si mi tabla quiere. Y Dios también. Señor, ilumínanos. Para que termine de llegar. Eso fue porque canté. Pero ya sin más ámbito, sin más preámbulo. Mejor que Hernán presente nuestra querida María. Antes de presentar a María, saludos a la doctora Sabrin que en el YouTube de Postmedia Network. Dice, excelente y expectante de todo lo que traen. Los amo. Y hermano Guillén dice, saludos desde Llamasá. Gracias a todos por su sintonía. Y ahora sí, tenemos con nosotros a nuestra psicóloga forense, María Grullón, con el tema Hombres Peter Pan y Mujeres Wendy. Bienvenida a su programa. Señores, yo me siento feliz. Qué bienvenida más chula. Tienes que registrar ese baile. Yo se lo dije. Tienes que ir. Y vino usted combinada hoy con el logo de Postmedia Network. No, pero tú estás hermosa en primavera. Estoy en primavera, sí, porque como que las flores, estoy en amor. ¿Qué tema? Hombres Peter Pan, mujeres Wendy. ¿Cuántos dolores de cabeza da ese concepto? Ese es un, lo dijo todo. Eso. Oh, pero imagínate estar. Yo leí una novelita. Estar en una relación donde usted esté con un masculino o un femenino que no quiera crecer emocionalmente, que no quiera madurar. Por eso la analogía con Peter Pan, el de la historia. Claro. Que no crecía. Mire, esto, bueno, voy a hacer un poquito de historia con esto del Peter Pan. En el 1903, un escocés, Dios mío, llamado Matthew Barry, él escribe esto. Ya en el 53, Disney hace la famosa película en dibujos animados de Peter Pan. Y luego de ahí, ¿cuántas versiones hemos visto en el cine? Uf. Por ahí hay una que es emblemática, que inclusive Julia Robert creo que fue una, estuvo como campanita. Bueno, el caso es que este tema de Peter Pan ha venido analizándose y se ha ido viendo en diferentes escenarios. Sin embargo, en el 83, un psicólogo observaba que en sus consultas llegaban hombres y mujeres que estaban, o sea, mostraban resistencia a afrontar los cambios de la vida. O sea, se supone que usted, de manera lógica, va quemando etapas en su vida. Usted tiene niñez, usted tiene adolescencia, usted tiene adultez, pero estas personas, de manera emocional, cómo reaccionan a los problemas, cómo se manejan en la vida, no actúan como adultos. Emocionalmente se quedan enchascados en la adolescencia. O sea, para ellos, esa es suma importancia, vivir, comportarse, reaccionar de esta manera. Y esto es extremadamente angustiante en una relación de pareja. Imaginémonos, mis queridos televidentes, usted estar en una relación donde usted no sabe qué reacción usted va a tener de esta persona. Usted va a vivir permanentemente una incertidumbre. Son personas que no asumen compromisos. Son personas muy cambiantes. Hacen rabietas, literalmente rabietas como los niños. No aceptan los límites porque entienden que la vida es disfrute permanente. Inclusive ya todos lo dicen a sí mismo, la vida es corta, hay que gozarla. Pero está bien, la vida es corta, hay que gozarla, pero también en la vida hay que trabajar, hay que cumplir horarios, hay que asumir compromisos, hay que avanzar. Usted tiene que ir quemando etapas para ir avanzando. Ajá, dime Jenny, que te veo que me estás analizando. Loca por hablar. No, yo sé. No, que quiero saber, en el caso, los padres juegan un papel importante para que se dé esto de los, ¿cuáles son? ¿Qué son las características que tienen los padres que ayudan a que sus hijos sean ese Peter Pan o esa campanita o esa Wendy, Wendy, el de adulta? Mira, primero, para que exista un Peter Pan, esto se fomenta en un sistema familiar donde están estos padres alfombra. Estos padres sobreprotectores. Estos padres que no quiero que a mi hijo le pase, le falte nada. No te preocupes, que yo lo hago por ti. Las tareas las hacen, lo levantan por la mañana, les recogen la habitación. De adolescente, no los dejan quemar. O sea, realmente viven una vida a expensas. Esto no es vivir. ¿Por qué no viven por ellos? O sea, estos padres se entregan en cuerpo y alma a estos hijos y tú le estás enseñando a ese niño de que, ¿sabes qué? La vida es así. La vida, cuando tú salgas de este cascarón. Señora, ¿qué le pasó a Peter Pan cuando escuchó? Peter Pan en la película se va de la casa porque escuchó a sus padres lo que era ser adulto. ¿Y qué dijo Peter Pan en la película? Esto es ser adulto. Adiós. Y salió volando. Entonces, eso es un Peter Pan. Personas que rehúsan a la responsabilidad. Huyen a los compromisos. Le aterra. Un dato curioso, Jenny. Y mi querido Hernán. ¿Sabes qué? Tienen rasgos narcisistas. Son egoístas. Presumidos. Porque entienden que el mundo tiene que estar alrededor de ellos. Porque como son los niños estos. Entonces, ¿qué es un niño? ¿Qué demanda un niño? Atención. Cuidados. Sentirse el centro del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al otro extremo, mi querida Jenny. ¿Qué es una Wendy? Ajá, por favor. Quiero verla. Una Wendy. La película parecía bastante madurita. Eso mismo. No, no, no. Por eso es que se llama Wendy. Porque una Wendy, en una relación con un Peter Pan, es justamente eso. Es esta persona que asume el cuidado, la responsabilidad, las atenciones. Entonces, en una relación Peter Pan-Wendy, la Wendy asume el rol de madre, no de pareja. Miren el choque psicológico de lo que estoy hablando. Qué fuerte. Socialmente, usted ve a una pareja. Pero emocionalmente, con relación a los roles que se están jugando dentro de esa relación, es hijo-madre. ¿Por qué? Porque en esta relación yo me ocupo de alimentarte, de cuidarte, de corregirte, de hacer las cosas por ti. De velar que no te pase nada. De que, ok, tú no consigues trabajo, no pasa nada, yo trabajo por los dos. No puedo hacer ese trabajo. Ese trabajo no es para ti. Es cierto, tú tienes razón, quedarte en la casa. Señores, yo sé que ahora que hay muchas personas de las que nos están escuchando, que están diciendo, yo conozco una Wendy. Yo conozco un Peter Pan. O yo vivo con una Wendy. También. O yo vivo con un Peter Pan. Y otra cosa, o sea, decir Wendy no quiere decir que sea el sexo femenino necesariamente. Eso yo estaba pensando, puede haber mujeres Peter Pan. Claro. Y hombres Wendy. Y hombres Wendy. Hombres que simplemente te dicen, ¿sabes qué? No, no te preocupes. Yo me encargo de todo, tú eres la reina, no hagas nada, yo me encargo de todo, todo eres tú. Entonces, ¿qué pasa? La función de la Wendy es, psicológicamente hablando, es anular al otro. O sea, yo quiero, yo genero las circunstancias y los medios para que tu vida gire en torno a mí. O sea, que una mujer Wendy está cómoda con esa situación. No, sufre mucho. Sufre mucho porque tiene baja autoestima y reconoce que sufre grandes cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Porque como ella genera esas necesidades en su Peter Pan, en el momento que el Peter Pan le dice, ¿sabes qué? Yo me voy de la relación, ella asume la posición de víctima, les ruega, les ruega, no te vayas, que yo hice mal, perdóname. Es algo muy común en las Wendy, en las y los Wendy. Que yo hice mal, perdóname, tú tienes razón, no hice lo suficiente para que la relación funcionara, no puedo vivir sin ti, entiendo que debo de poner más en esta relación, yo te prometo. O sea, entonces, ¿qué pasa con estas relaciones, señores? Eso es desgastante, horrible. ¿Por qué? Porque el Peter Pan, ¿qué hace? Retoma esta posición de volver a ser niño, o sea, me importa. O sea, yo voy a ser un niño que no voy a asumir, no voy a asumir el compromiso de lo que realmente, porque tengo una pareja que va a... Miren esto, ¿por qué se atraen? Vamos a ver. ¿Por qué se atraen el Wendy y el Peter Pan? Porque ella tiene la necesidad de protección y él necesita que lo protejan y que no lo dejen crecer. Exactamente. Hacen una especie de match tóxico. Total, total. Ahora quiero saber algo, justamente, porque tenía la preguntita ahí guardada. El papel de los padres en el caso de que hay unos padres que en principio tal vez no se habían planteado el ser padre, y llevo a este hijo, no deseado, y ya bueno, hay que asumirlo, se convierten entonces en súper protectores, porque ya saben que le hicieron en cierto modo un daño, como vamos a retribuir. ¿Pueden llegar a criar ese Peter Pan? Porque entonces pasaron de, no estamos preparados para un bebé, pero vamos a hacerlo, ahora que lo tenemos, pero lo vamos a súper proteger a no dejarlo que va el mundo. Cuando tenemos padres que hacen eso que tú me estás diciendo, son padres que manejan mucho la culpa, porque no quiero que a mi hijo le pase nada, no quiero, entonces van creando esa burbuja de cristal absolutamente horrible. No, pero es un ambiente propicio para ser un Peter Pan. Sí, 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 para Peter Pan claro que sí, sí, sí. Ahora bien, tú estás criando un ser humano dependiente, con baja autoestima, con rasgos narcisistas, con pocas habilidades sociales, con poca capacidad, o sea, bajo nivel de frustración, con tendencias... ¿Bajos o altos? Bajo, o sea, para ellos, cualquier nivel de frustración estallan. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Cuando salen y se tienen que ver la necesidad de salir al mundo real, llámese, que de repente iniciamos la universidad, por decir lo que nos pasa a todos, te graduaste del colegio, vas a la universidad, son estos muchachos que tú ves que si empiezan una carrera no la terminan, que si van a algo no se sienten bien, que sienten que los amigos todos lo están traicionando, que de repente yo no encajo, que de repente no me gusta, que de repente... Entonces, si usted se da cuenta que son muchachos, que en cualquier escenario que se mueven, pasan conflictos, o sea, pero vamos a ver, todo el mundo no puede estar mal. Ok. Con los Peter Pan, y voy a tomar lo que dijiste ahorita, Jenny, cuando se topan con estas personas que necesitan tener a alguien a quien cuidar, a quien proteger, llámense las Wendy, y encuentran este Peter Pan, como decía Hernán, es un match, o sea, es como que, wow, encontré el amor a primera vista, la pareja ideal. No obstante, estas parejas, si llegan a tener hijos... Pero que es un match tóxico también. Si llega, horrible, horrible. Si llegan a tener hijos, mi querida amiga, usted que me está mirando, si usted tiene un hijo con un Peter Pan... Va a tener otro muchachito. No, o él se va a retirar, porque tú le estás diciendo, sabes que aquí hay un compromiso, aquí hay una responsabilidad, o sea, yo te quiero y te adoro, pero tú también tienes que ser parte activa en esta educación, no solamente yo te quiero, vamos a ver qué más se hace. Entonces, ¿qué pasa con ellos? O la Wendy asume de manera total, económica, emocionalmente, la estabilidad de este niño, y se mantiene con un hijo emocional y uno físico, al final van a ser dos hijos. Señores, eso es agotador. Generalmente estas personas, cuando esto pasa, intentan manejar la situación, pero muchas veces se retiran porque le tienen miedo al compromiso, horror al compromiso, o sea, no. Muchacho, y él llora, y hay que cuidarlo. No, 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 agarra a tu muchacho. Entonces, no se sienten de manera emocional comprometidos con cosas que le exijan un mayor nivel de acción. Esto es tan interesante, señores, tan interesante. No obstante, cuando tenemos parejas, por ejemplo, que la mujer identifica y te lo dice en la terapia, o sea, yo he puesto todo en esta relación, yo a ese hombre lo he apoyado, mire, yo le he puesto hasta negocio, por poner un ejemplo. Le, no, y siempre hay un pero, no entiendo qué es lo que está pasando, a todo le busco una vuelta. Es muy convincente, pero de repente un día sale con unas cosas, porque para él, mi querida amiga, él ve el lado lúdico de la vida. O sea, para él la vida es un juego. Otra cosa, para ellos es el tema de envejecer, o sea, lo que nos pasa a todos, lo que nos va a suceder a todos y no morimos. Ese tema para él es un tema tabú. O sea, el concepto de verte con las energías un tanto no como la tenías físicamente, verte un poquito desmejorado, también es un tema tabú para ellos. Ojo, los Peter Pan, si no se trabajan, terminan solos, tristes y apartados. ¿Cómo ayudar a un Peter Pan? ¿Cómo una familia ayuda a un Peter Pan? Que lo vean en esta situación, ¿cómo? Que llamen a María, morra. No, sin hacerlo sentir agredido. Sin que se ponga en posición defensiva. Los Peter Pan, si logran tener ese nivel, o sea, chocar con la pared varias veces, yo entiendo que sería una forma de entender de que algo está pasando. Se supone, pero aquí vive mucha gente chocando con la misma pared. No, y se quedan ahí muertos, pegados. Y vuelven y chocan con la pared otro día. Mira, con ellos se debe de trabajar lo que es poner límites. O sea, es sano poner límites. No quiero ser fatalista, pero ellos pueden tener aptitudes a la defensiva, porque ven que los incomprendidos son ellos. O sea, ellos sí te pueden escuchar, sí te pueden entender en algún momento, pero generalmente ellos entienden que ellos son las víctimas. Entonces, que nadie los entiende, que mira que yo soy así y yo no voy a cambiar. Yo soy una persona festiva, me gusta la vida, entiendo que la vida es hoy. Entonces, es como un permanente jugar y jugar. Entonces, esta persona hay que ponerle límite, ponerle las cosas claras, tal como son. Aunque nos duela, los Peter Pan tienen dos opciones. Cuando se ve en el choque de la pared es que o se quedan solos o empiezan a asumir cambios significativos. Por ejemplo... Es otra cosa, hay que dejar que se choquen con la pared. Si tú no dejas que se choquen con la pared, nunca vas a aprender la lección. Bueno, señores, por ahí los hijos sufren mucho. De los Peter. Sí, porque es que, ¿qué tú buscas en un papá? Ese compañero de juego. Ese modelo. Pero luego, cuando son chiquitos buscan un compañero de juego. Excelente, pero ese niño busca a un padre. ¿Qué es un padre? Una persona con la que tú puedes buscar una orientación, buscas firmeza, buscas comunicación, compenetración, niveles adecuados de comportamiento. Señora, aquí hay muchachos que te dicen, a mí me da una vergüenza salir con mi. ¿Y por qué? ¿Por qué te da vergüenza salir con tu papá? Ese hombre sale con unas cosas, mira, que yo quiero que la tierra me trague. Por ejemplo, ojo por a mí. Y él está consciente de eso. Yo se lo vivo diciendo que a mí me da vergüenza. Yo lo hago que me voy. Digo yo, señores. Porque podemos ver esto como coloquial, pero hay cosas y hay cosas. Claro. Hay cosas y hay cosas. Esos muchachos, Jenny y mi querido Hernán, empiezan porque entienden que tienen un papá extraño. Incluso siempre te lo dicen así, mi papá es como raro. Entonces, no ven en él una figura de autoridad. Figura de autoridad. ¿Me entienden? No ven una figura de autoridad. Entonces, si tú no ves en tus padres una figura de autoridad, de equilibrio, de comunicación, tú simplemente no vas a identificar un padre en él. O sea, una persona que fue quien te engendró, pero en esos puntos importantes de la vida tú te vas a dirigir o a tu madre o a otro elemento dentro de tu sistema familiar que te brinde eso que tú estás buscando. Es triste, pero es así, lamentablemente. Se recuperan los hombres Peter Pan, entonces, con la intervención adecuada. Puede ser. Hay que, si buscan terapia psicológica, puede ser. A ver, las Wendy, señores, las Wendy sufren mucho. Porque las Wendy entienden que el amor es entregarlo todo. Oiga. Oiga. Darlo todo como hago yo no para ti. Las Wendy. Hay un versículo de la Biblia que es un poco fuerte. Que choca, claro. El amor todo lo aguanta, todo lo da, todo lo da, todo lo da. No, mi amor, no. No, eso está desvirtuado. Eso era, eso era, eso era los 13 años, ya los 40 no lo miran de otra manera. Miren, las Wendy, como ven el amor como un deber de entrega, incondicional, se van relegando a un segundo plano. Bueno, entonces, la vida de las Wendy es la vida del otro. O sea, tú le preguntas a una Wendy, bueno, yo velo por lo que mis hijos estén bien, que mi esposo esté bien, que en mi casa no falte nada. Entonces, la armonía de la casa, ellas asumen que debe de estar bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué tú le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué tú le estás diciendo a tu esposo, siendo una Wendy? Tranquilo, que yo resuelvo. Y conocemos esas madres que a veces son mutiladoras. O sea, en todo sentido de la palabra. Conozco una familia que ya anuló prácticamente un hijo, que no tenía nada del otro lado del mundo. Y lo acomplejó tanto con ciertas cosas que ya lo bañaba. Y claro, tenía 36 años, 37 años, cuando la madre muere. Tiene un nombre eso, cuando un papá así con... Que no sea sobre protección. Tiene un nombre científico. Es que yo entiendo esa descripción que has hecho, Jenny. Yo la pondría hasta en un cuadro hasta patológico. Porque qué necesidad tengo yo como persona aniquilar de manera emocional y física al ser humano que está a mi lado. O sea, ¿cuál es el beneficio? Nosotros los terapeutas decimos que las conductas cuando se mantienen de manera cíclica en un sistema familiar es porque está justificada y está... O sea, tiene un ciclo de mantenimiento. Un ciclo de mantenimiento. O sea, yo actúo de esta manera porque esta conducta va a ser recibida por el otro lado. O sea, es como circular. Es como circular. Es increíble. Estas mujeres sufren mucho, como les decía. Cuestionan mucho. Y se visualizan, y así lo externan, como abnegadas. O sea, son abnegadas. El sacrificio de la gente. Sí, exacto. Probablemente lo ven con orgullo ser así. Sí, pero sufren mucho, insisto. Tienen muy baja suestima. A la mujer maravilla de gato no voy a hacer. Eso es desgastante. Usted tiene que asumir tu vida, la de tus hijos y la de tu marido. Y no te da para la tuya. Hay otra cosa que hacen las Wendy. Va a sonar feo lo que voy a decir. No, adelante, que suene muy feo. Generan las características, las circunstancias, los medios, para que sus hijos dependan de ella. Ah, pues entonces el ejemplo que tú das es una especie de Wendy. Que lo que quiere es que ese hijo dependa de ella siempre. Sí. Aunque no lo haga conscientemente, quizás. Y el marido. Y ella, por ejemplo, y lo dicen hasta con... Mira ese muchacho, bueno, ejemplo, pareja que se han casado. Yo tengo que ir a mi casa todos los días, porque si no mi mamá se pone guapa y yo me tengo que ir a comer, por ejemplo. Me tengo que ir a comer, no sé, tengo que hacer esto y esto todos los días, porque si no mi mamá ese día no come, ese día no duerme. Señora, su hijo se casó. Gracias. Su hijo se casó. Usted ve, cuando un hijo se casa, asume un estilo de vida diferente. Asume nuevas responsabilidades. Entonces ya usted como madre cumplió un ciclo. O sea, usted es importante en la vida de su hijo, muy importante. Pero en ese ciclo ya usted cumplió. Usted va a seguir ahí. Él si la quiere, la va a llamar, la va a visitar. Pero ya él va a empezar a hacer su propia vida. Como la hizo usted en su momento. Señora, esto duele. Gente que eso no lo entiende. Dejar el nido es lo más normal del mundo. Entonces cuando usted tiene una vida vacía, que su hijo se va, aunque regrese, que usted haga un boicot a la vida de su hijo para que su hijo regrese donde usted como madre abnegada, entonces usted está enganchando a ese muchacho a tener y a vivir una vida desgraciada, igual que la que usted está experimentando. Yo conozco un caso que la mamá le avientó a todas las mujeres, todas las mujeres que tuvo la vida. Salían huyendo por ella y era para tenerlo ahí. Ah, bueno. Adiós. Yo voy a decir, miren, esta frase me llamó mucho la atención. La dijo Albert Einstein. Ajá. Albert Einstein dijo, la voy a leer incluso textualmente. Dice, comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestras preocupaciones, preocupaciones, que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Eso dijo Albert Einstein. Yo la modificaría un poquito. Yo entiendo que es un balance. No es que yo me preocupe demasiado por ti y me deje a mí un segundo plano, sino que yo empiezo a asumir mis propias responsabilidades, a quemar etapas, a avanzar en la vida, a soltar, a poner límites, a decir no, a tener retos y a crecer emocionalmente. Imagínese usted vivir eternamente con una persona que rehúse a simplemente a no ver la vida de manera diferente. Es angustiante. Excelente reflexión, doctora. Terminamos con los teléfonos y contactos suyos. Por favor, Wendy y Peter Pan. Wendy y Peter Pan. Seguimos en el Centro Médico Gasco, en el cuarto piso, suite 425, en el 829-914-9008. Encantada y agradecida de todas las cosas que están pasando. No, mi amor, yo feliz de que tú vengas. Si necesita a alguien que le coja el teléfono ya. Yo creo que... A la mañana. No, verdad. Yo creo que... Si es un placer tenerla aquí, doctora. Yo voy a ir con una poquita anunciadora. ¿A qué, Wendy? Ay, Wendy, o Peter Pan. ¿Estás buscando, doctora? No, es así. Gracias a ustedes, de verdad. Sí. Y que esto que acabamos de decir quede como una reflexión. Eso es lo que queremos. Así es. Bueno, diga adiós. Despida, señor. Ah, yo te dejé a ti. Bueno, gracias a todos por sus sintonías. Feliz resto del día. Y nos vemos mañana aquí otra vez en Voz Vespertina. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.